Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la marca francesa Michelin porque Michelin pone fecha a la comercialización de su primer neumático sin aire que no sufre ningún pinchazo y bueno, el nombre de este producto se llama Aptis y es un neumático sin aire que no se pinche que según dice la mismísima Michelin posee características nunca logradas hasta el momento y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, su nombre es Aptis, lo que significa Anig Puchur Proof Tire System y es un neumático que llevan durante varios años desarrollando de manera conjunta entre la francesa Michelin y la estadounidense General Motors, de hecho las pruebas comenzaron ya hace dos años, o sea 2019 y si bien la innovación se presentó en la cumbre de Movinon del año 2017 en Montreal, Canadá bueno, luego de varios ensayos simulados, los iniciales se hicieron con una flota de coches Chevrolet modelo Volt EV en Michigan, Estados Unidos, bueno, donde también ahí está la sede central de General Motors y en el reciente mes de septiembre se realizaron pruebas en condiciones reales de utilización en Munich, en Alemania por parte de diversos youtubers como yo por ejemplo bueno, la principal novedad de este neumático, el Michelin Aptis es que no necesita aire, por lo tanto no se pincha todo un triple objetivo y estas son sus características lograr desplazamientos más seguros en el automóvil reducir el tiempo de inactividad relacionado con los pinchazos para flotas de vehículos profesionales optimizando de ese modo la productividad al eliminar las operaciones de mantenimiento además mejora el medio ambiente al utilizar menos materias primas para producirlos con respecto a unos neumáticos normales bueno, desde los inicios del proyecto se tuvo como prioridad que el neumático debía ser sin aire conectado que se puede fabricar con impresora 3D y 100% sostenible es decir, realizado con materiales completamente renovables o de origen biológico bueno, para conseguir estas características se introdujeron mejoras revolucionarias en la arquitectura y en los materiales compuestos con el propósito que soportase tanto el peso como la velocidad de una máquina bueno, estas características permiten eliminar el aire a presión y soportar la carga del coche y se traducen en un importante ahorro medioambiental ya que cada año se desechan unos 200 millones de neumáticos en todo el planeta debido a pinchazos y daños provocados por peligros en la ruta o por un desgaste irregular como consecuencia de una presión inadecuada bueno, el objetivo es que este neumático esté listo para su venta a partir del año 1024 y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao